De repente lo he visto claro. Los miedos que desordenaban mis pensamientos se han ido. Me oigo a mí mismo. ¿Deseas conocer tu futuro? Un niño crecerá con esas ideas en su cabeza. Se convertirá en un gran orador. Hablará y sus palabras las escucharán en toda esta tierra y en todo el mundo. Ese niño iniciará un movimiento de grandes cambios. Hablará de ti y de tus palabras. Será la semilla de muchas de sus grandes ideas. Será la semilla del cambio. Y el mañana nos traerá Una voz y un nuevo sol que abrirá. El corazón sin fe Luchará por el cambio que ha de llegar Tras la oscuridad. Lo he visto claro ante el disparo entre el silbido de esta bala con mi nombre y el impacto con mi piel. Y no es raro he vislumbrado los instantes que formaron un día aparte de mi vida. Y quien me entienda, quien pueda ver la luz más allá de la venda. Quien a sabiendas de todo el mal que abunda. Aún se pregunta si el final de la existencia es esta tumba. Que algunos llaman mundo, yo te enseño. Y en ese segundo he tenido un sueño. Y he visto el mar abriéndose entre África y Gibraltar. Andar tranquilo entre las olas al que busca el bienestar. Y es tan normal que este canal nos una y nunca nos separe. Veo en callar las armas de Arcalmas dispare. Y al mar en calma encontraré lugares donde el hombre alza una sola. Voz y donde el hambre no hace cola. Y donde un hola es un adiós a las chabolas en Angola. Y no dan fin a las palabras nunca a punta de pistola. Donde no controlan los mismos jueces del liberalismo de un mercado. Que ha ahogado al globo con robos y eufemismos. Yo vi signos del cambio en el legado. Que he dejado a los que vienen porque sé que ellos tienen valor. Para que no nos salieran bien el gesto de un chaval. La rabia que todo puede cambiar. La sabia que impregna la magia para reforestarza. Para el pueblo unido en la final revolución. Donde tenga sentido un giro hacia la globalización. Mi única patria es el planeta. La meta es despertar a cada mente inquieta que está ambienta. Y que no encuentra opciones. Sé que sois millones los que estáis ahí fuera. La espera de ver amanecer sin una frontera que te cuestione. Yo necesito contarlo, otros alzaron su paleta. Algunos levantan su puño, yo lo plasmo en mi libreta. Porque no hay mayor error que el silencio. Por eso chilla, pues prefiero ver el fin de pie que vivir de rodillas. Y mañana nos traerá. Un nuevo día nos traerá. Una voz y un nuevo sol que abrirá. Un corazón sin fe. Luchará por el cambio que puede llegar. La oscuridad. Acabará la oscuridad. Este es mi sueño, un mundo nuevo. Esta es la razón que me impulsa a seguir. Tierra prometida. Quiero construir. Un nuevo día. Todavía la esperanza nos mira de frente. Mucha con el corazón. Y construye puentes y se hace más fuerte. Cada paso que da. Cuéntales, hazles saber que no caminan solos. Que en mi sueño he visto arder sus símbolos. Caer sus bolos. Que entre todos es posible decirle que está en sus ojos. Su mirada será mía y verá renacer los polos. Lobos con piel de cordero caerán. Si tú lo reclamas y amas a un planeta en llamas. Jamás ganará el que trama. Quitaremos la máscara de McCain y de Obama. La mayoría odiaría la tiranía de sus programas. Si supiera. Yo he visto un pueblo listo, desprovisto del engaño de un Cristo. Que nunca vino a salvarlos. Y vi a los pájaros tomar el cielo y animales libres. Vi al tercer mundo sonriendo sin tener que pedirles nada al primero. Y ya no existe. Y personas son iguales y males. Se evaporaron entre nuevos ideales. Rivales vieron la unión en diferencias culturales. Bifinales de explotaciones bestiales. En arrozales y mecuales. Yo he tenido un sueño donde reina la inocencia. En resistencia aboga por no ahogar con ninguna creencia. Y la ignorancia en decadencia está. Y la docencia de la diferencia trajo al fin la no violencia. Vi la esencia de madre tierra viva y respira tranquila. Al final todos vieron el castigo y lo abusivo. Y que el cultivo del amor es decisivo. Porque el mal al ser vivo es reactivo y volver hacia ti lo negativo. Mañana nos traerá una voz y un nuevo sol que abrirá. Un corazón sin fe luchará por el cambio que ha de llegar. He tenido un sueño y he visto a las razas volverse a abrazar. He tenido un sueño y al mundo renacer y comenzar. He tenido un sueño y he visto amenazar al azar. A la esperanza zarpar pero a un mundo capaz de avanzar. He tenido un sueño y tú serás la semilla del cambio. He tenido un sueño y tu voz irá del centro al extra radio. He tenido un sueño y mis palabras se harán tus ideas. Moverás cielos y tierras, harás que todo el mundo crea. Este es mi sueño y un mundo nuevo. Esta es la razón que me impulsa a seguir. Quiero construir. Pon tu pulo al aire. Todavía la esperanza nos mira de frente. Y construye puentes y se hace más fuerte a cada paso que da.